Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a Escena Política. Semana totalmente movida en lo que respecta a la política nacional. El sábado a la mañana nos despertamos, nos desayunamos con la noticia de que Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata a vicepresidenta junto con Alberto Fernández. Alguien que hasta hace poquito la estuvo criticando mucho en audios, en videos, en entrevistas, diciendo que la última gestión de Cristina había sido muy mala. Bueno, ¿qué pasará? No se sabe. Todavía está a tiempo de modificar la fórmula porque hasta el 22 de junio tienen fecha para cerrar las fórmulas presidenciales. Del otro lado está Macri, Cambiemos, que están analizando qué hacer. Todos dicen que el candidato es Macri. Algunos están queriendo meter la idea de que sea María Eugenia Vidal. También están en Veremos y tendrán tiempo hasta el 22 de junio. Y por el otro lado, para contrarrestar la noticia que fue Cristina, salió Lavagna a decir firmemente que va a ser candidato a presidente. Eso es lo que respecta en el ámbito nacional. En el ámbito provincial siguen de campaña tanto Omar Perotti, tratando de hacer la recorrida en toda la provincia, recorriendo muchos kilómetros en tiempo récord, hasta el 16 de junio que es las elecciones. Además está Corral, tratando de sumar algún voto más y que le dé la media a subir a la gobernación. Y Antonio Bonfatti también, inaugurando obras por toda la provincia. Y en el ámbito regional tenemos aquí, en el día de hoy, tres invitados. Carolina Cancián, que es candidata concejal de Cambiemos en la ciudad de Galvez. Y además dos candidatos a presidente comunal. Gonzalo Aira, quien es presidente comunal de San Vicente. Y candidato también nuevamente a presidente comunal. Y además candidato a presidente comunal de la localidad de Santa Clara de Buenavista, que es Antonio Lascano. Presentado todo este y este pequeño editorial político, vamos a un pequeño corte y ya venimos con otros invitados. Con José Corral y Anita Martínez en la provincia, estamos convencidos de que en San Jerónimo podés estar seguro. Seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor. Paola Arrasador es senadora. Lista 44. Cambiemos. Venimos con nuestro primer invitado de la noche, Carolina Cancián. Buenas tardes, gracias por venir. Hola, Chino. Buenas noches. ¿Qué análisis hacen de estas elecciones? Ya han pasado tres semanas de las elecciones de las PASO. Ustedes no han tenido internas. Bueno, ¿qué análisis hicieron con el grupo, con el partido, de lo que ha pasado? Bueno, el análisis que hicimos en primer lugar, y particularmente yo, es primero un agradecimiento a todos los que confiaron en mí, a los que me dieron el voto, porque como habíamos hablado la primera vez que nos vimos, soy alguien nuevo en este ámbito, y entonces por ahí no es tan fácil, pero muchas, muchas gracias a esa gente. Primero queremos agradecer a esa gente que me acompañó con el voto. Y en segunda instancia, analizamos que nos genera una responsabilidad mayor para redoblar esfuerzos, para poder convencer a esa gente que, porque en las elecciones hubo un montón de votos en blanco y un montón de votos nulos, y evidentemente esa gente no es que elige otro candidato, sino que está desconforme con todos los candidatos, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo para poder darle a entender por qué queremos trabajar por la ciudad, qué queremos hacer con la ciudad, porque evidentemente no pudimos comunicárselo. Hubo ahí algo que no pudimos lograr, y ese es el esfuerzo que vamos a hacer durante todo este trayecto de campaña que nos queda, para poder contarles qué queremos hacer por la ciudad, cómo nos gustaría que sea la ciudad, y cómo estamos dispuestos a estar, a acompañarlos, a escucharlos, y todo eso. ¿Y crees que muchos votos tuyos han ido para otros partidos, han jugado otras internas, y que luego tu caudal va a ser mayor? Porque han estado acá, ya han pasado a Gustavo Lamberto, ha venido el intendente de la ciudad, y han dicho que van por meter dos concejales a la banca, al consejo, entonces, bueno, usted quedaría relegada, no sé si lo ves así, si pensás que ellos pueden lograr eso, o si crees que votantes tuyos han ido a ellos y ahora volverán a votarte a vos. Bueno, yo creo que sí, que votantes de nuestro espacio jugaron las internas, que hay votantes que no estuvieron también, porque aparte de los votos en blanco y los votos nulos, también hubo una gran parte del padrón que no se presentó a votar a las PASO, así que creo que sí vamos a recuperar gran parte de nuestro electorado. Todo puede pasar, pero nosotros confiamos en que gran parte de la gente que nos vota, que nos acompaña en estas elecciones, va a estar ahí, como no estuvo en las PASO, por distintas cuestiones. Y ahora, ¿cómo se encara la campaña? ¿Siguen de recorrida? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Van a instituciones? Bien, la campaña ahora, seguimos de recorrida. La recorrida en nuestro espacio es algo, es como la base de nuestro trabajo. Nosotros recorremos para poder escuchar, para poder presentarnos, para poder contar, para poder estar al lado del vecino. O sea que las recorridas las vamos a seguir haciendo como las veníamos haciendo durante el primer tramo de la campaña y como las venían haciendo Vicky y Oscar durante toda su gestión en el consejo y sus campañas. Después nos vamos a reunir también con distintas instituciones para trabajar distintos temas como el deporte, la salud, las... Bueno, se me ocurren en primera instancia las cuestiones que tienen que ver conmigo porque son las que más tengo ahí en la cabeza para trabajar. Yo dije que quería trabajar para la prevención de las adicciones y en eso estamos generando una articulación entre distintas instituciones para la red de contención que estos pacientes tienen que tener por fuera de un lugar de internación. Después también me parece que en el deporte muchas veces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la medicina que hay que tener en cuenta, formación, capacitaciones en RCP, alimentación, después y ya que no tiene que ver con la medicina, pero sí tiene que ver con la salud. Por ejemplo, el arbolado público, que siempre en la ciudad eso fue bastante cuestionado, siempre muchos vecinos, es una queja constante, es algo que los vecinos traen continuamente y que más allá de lo estético, más allá de las molestias urbanísticas, tiene que ver con la salud porque una ciudad bien iluminada, bien aireada, con especies que correspondan, generan una mejor salud, salubridad. Oscar estuvo en el programa pasado, de nuevo, en la anterior, y me ha manifestado que en las recorridas él estaba un poco decepcionado, digamos, por su elección. ¿Por qué? Porque en las recorridas dice que todo, hace cuatro años que va a ser que es concejal y más la campaña que hizo de concejal anterior, o sea que hace cinco años, pongámosle por así decir, que está recorriendo la ciudad y dice que siempre todos le manifestaron su apoyo y él por ahí se sentió un poquito decepcionado porque no lo vio reflejado en la elección. ¿A vos te pasó lo mismo? O sea, la gente te apoya constantemente, pero no lo viste reflejado. A mí lo que me pasó fue, más allá de los votos que obtuve personalmente o los votos que pueda haber obtenido nuestro espacio, me pasó sí que durante las recorridas se escuchaba que la gente estaba cansada de seguir por este mismo camino, que hacía muchos años que teníamos el mismo gobierno y que las cosas no se hacían o que se prometían y no se cumplían. Y después, cuando llegó ese domingo, se volvió a elegir al mismo espacio. Y además con mucha cantidad de votos. Con muchísima cantidad de votos. Sí, sumamos también. Entonces, eso fue así como sorprendente y, bueno, evidentemente ninguno, o sea, la gente volvió a elegir a ese mismo espacio porque no es que no nos votó a nosotros, tampoco votó otra opción, volvió a votar a la misma opción. Evidentemente, a los demás candidatos nos pasó esto. A lo mejor no le pudimos transmitir a la gente que no hay que resignarse, que hay que transformar toda esa energía de queja, de malestar, en una energía transformadora, en una energía renovadora y poder elegir otra opción. A lo mejor no pudimos nosotros contar bien qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y por qué deberían elegirnos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta parte de la campaña. ¿Y crees que en este poquito tiempo quedan solamente, queda un mes casi, un poquito menos? ¿Crees que se va a poder, que lo van a poder hacer? Creemos que sí, por supuesto que creo que sí. Estoy en esto y por supuesto que creo que sí y voy a hacerlo todos los días y voy a tratar de hacerlo. No tengo la bola de cristal, pero que voy a trabajar para eso, que vamos a trabajar con Vicky, con Oscar y con todo el equipo. A ver, con el Colo, con Cristian, con Sofi, los nombro así con nombre de pila, con su nombre de pila, pero ellos están al frente de la sociedad rural, al frente del ANSES. Todos vamos a trabajar para tratar de demostrar cuál es la ciudad que queremos y para que la gente pueda entendernos y, bueno, elegirnos. Hay desde su espacio, han alargado, como que van a hacer una propuesta por día. Sí, tenemos la idea. Sí, si querés comentar alguna, Oscar, que es el candidato intendente, ya también ha manifestado. Pero bueno, contanos y contale a la teleaudiencia lo que tienen idea de hacer por la ciudad. Bueno, las propuestas, la forma de proponer o de mostrar las propuestas va a ser esa. Es una propuesta por día. En estos poquitos días que vos me dijiste que tenemos, la primera que salió tiene que ver con la seguridad, la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde se pueda articular entre todos los actores que tienen que ocuparse de la seguridad de la ciudad, una persona designada para estar al frente de ese lugar, para poder articular con todas estas instituciones y con todos los actores, para poder acompañar al vecino, hacer la denuncia muchas veces para que se anime, porque muchos vecinos no denuncian. Sí, porque por ahí uno está acostumbrado a decir que queda en la nada. Uno va, denuncia y no pasa nada. Y muchas veces el vecino no se anima, porque el vecino está como más desprotegido, por decirlo de alguna forma. Pero uno como funcionario o como representante de ese vecino, sí debe tener el valor de hacerlo, debe conocer todos los estamentos en donde poder gestionar esa denuncia y que haya un resultado con eso que pasa, en donde se puedan tomar estadísticas de los hechos que van sucediendo para después poder pensar qué acciones hacer para mejorar la ciudad. ¿Y crees que esto es posible? Porque el intendente lo vive manifestando y es algo que dice siempre, es que no tiene recursos. O sea, por ahí hay muchas ideas de hacer cosas, de hacer, como dijiste vos, secretarías, oficinas, pero que es imposible porque no tiene los recursos necesarios. Entonces, por ahí lo que manifiesta él es que son todas promesas de campaña que uno dice y no se pueden concretar. ¿Vos crees que es posible todas estas cosas a través de, yo creería que desde la intendencia, o sea, de Oscar San Martín como intendente, se podría hacer? A mí me parece que sí. A mí me parece que transparentando y optimizando, sumándole eficiencia a los recursos que tenemos, es posible. Es posible. Oscar, te vuelvo un poquito también a las elecciones. Vamos tocando diversos temas, pero volvemos a lo que ha pasado en las PASO. Oscar ha manifestado acá en este programa, seguramente a vos también te llegó, es que otros partidos, no quiso nombrar por supuesto a nadie en especial, pero que se ha enterado que han comprado votos. Yo no sé si a vos también te llegó el mensaje o la llamada, es decir, nos ofrecen algo, nos pueden dar algo a cambio del voto. ¿Esto fue así? Y esas son cuestiones que aparecen en todas las campañas, en todas las elecciones, son comentarios que se escuchan en todas las campañas y en todas las elecciones. Por supuesto que eso es algo absolutamente dificilísimo de comprobar. Y no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de política que nosotros queremos hacer, ni con la campaña, ni con el camino que nosotros queremos tomar en política. Es un comentario que hizo Oscar, pero que es muy difícil de probar, que se escuchan, así se escuchan, pero se escucha como un comentario de pasillo, por decir, en el hospital decimos un comentario de pasillo, yo por ahí estoy más acostumbrada a esa jerga, pero eso sería un comentario de pasillo. Es muy difícil de probar y en realidad prefiero y preferimos en el grupo concentrarnos en el tipo de política que queremos hacer nosotros, en el tipo de campaña que queremos hacer nosotros, que no tiene en absoluto que ver con eso. Queremos solo contar, transmitir y trabajar eficazmente para mejorar la ciudad. Bueno, Carolina, te agradezco mucho por venir. Ahora dentro de poquito vamos a hacer el debate con todos los candidatos a concejal, así que te esperamos también acá en el estudio dentro de poquito tiempo nomás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con nosotros hasta aquí la palabra de Carolina Cancián, candidata a concejal de Cambiemos de la ciudad de Galvez. Vamos a un pequeño corte y ya venimos con más invitados. En el departamento de San Jerónimo mi candidato es Guillermo Chilemi para continuar toda la tarea de Danilo Capitani. Guillermo Chilemi, senador. Junto a Omar Perotti, gobernador. Y Kiko Busato, diputado. Guillermo Chilemi, Guillermo Chilemi, es nuestro senador. Boca y argentinos, argentinos y Boca. Exclusivo con PacFootball. Suscribite en pacfutbol.com.ar Venimos con Antonio Lascano del Movimiento de Afirmación Comunitaria. Él es precandidato, candidato a presidente comunal de la localidad vecina acá de Santa Clara de Buenavista. Antonio, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Todos te conocen por Tony. Sí, señor. Bueno, Antonio, contanos cómo decidiste ingresar a la política, cómo decidiste participar. Comentémosle a la gente que sos su oficial, sos policía. Sí, en la actualidad me desempeño como subjefe de la comisaría de Zapereira. Y bueno, hace algunos años ya venía participando de las reuniones de la vecinal que tenemos nosotros que hoy conforma el Movimiento de Afirmación Comunitaria. Y hace la elección pasada por cuestiones de tiempo y un poco de salud también no pude ser candidato. Y hoy en día, bueno, ya estoy... me puse en contacto con la gente del partido. Lo dialogamos, lo debatimos. Los puse en conocimiento de mis intenciones y sobre todo de la voluntad para participar hoy en día. Bueno, ¿y qué análisis haces de estas PASO en la que estuviste como precandidato en la cual sacaste una buena cantidad de votos, sacaste 407 votos, puede ser? Sí. Y bueno, para un movimiento sindical, perdón, un movimiento de vecinal es algo importante. ¿Tenés chances de ser presidente comunal? ¿Cómo lo vieron? Sí, la verdad que nosotros, bueno, ya que no había internas, como no teníamos internas del mismo partido. Claro, ya eran tipos de encuestas. Claro, los hicimos de un tipo de encuestas, como vos bien decís. Sacamos, hay una diferencia entre los tres candidatos que damos para las generales de unos 200 votos entre los tres, así que está todo muy ajustado. hay unos 400, 500 votos de gente que por diferentes razones no emitió su voto en las PASO, así que bueno, estamos muy confiados y contentos, la verdad, porque sentimos a diario el apoyo de la gente. ¿Crees que al no haber tenido internas muchos votos tuyos, que a lo mejor gente que te va a acompañar fueron a los otros internas que hubo? La única interna creo que fue la del Frente Progresista Cívico y Social, la que sumado tiene muchos votos, pero ¿crees que ahí hay votos tuyos y del Frente Juntos? Yo pienso que la mayoría de la gente que nos acompañó, no sé si dirigió su voto específicamente a otro partido, los votos nuestros estarán en la mayoría de la gente que por alguna otra razón no pudo faltar, mucha gente de campo que por las condiciones climáticas de la semana anterior no pudo emitir su voto, pero nosotros estamos muy confiados, la verdad que recorremos a diario las casas, lo que nosotros hacemos es el mate, la charla, y bueno, la gente, la verdad que nos escucha y nos está apoyando bastante. Bueno, en esas recorridas que me decís, en esos mates, en esas charlas que tenés con los vecinos de Santa Clara, ¿qué es lo que te manifiestan las preocupaciones que tienen de la localidad y qué es lo que te piden de manera por ahí, no grandes obras, pero de manera urgente, que dicen, mirá, pasa esto, que lo pueden solucionar enseguida con poco dinero, pero que lo tienen que hacer. Mirá, nosotros una de las propuestas fundamentales que tenemos que en realidad hicimos unas cuatro propuestas como puntos firmes, la primera propuesta es la gestión, una gestión transparente, que es lo que la gente por ahí me pide cuando voy a sus casas, es realmente saber en qué se gastan sus recursos, de qué manera, establecer un orden de prioridades, o sea, cosas realmente puntuales, que no vean que su dinero se dilapida en cualquier obra, y la verdad que en Santa Clara hoy estaría haciendo falta bastantes cosas, que nosotros desde el punto de vista que tenemos desde el movimiento, o sea, estamos como preparados, nos vamos preparando día a día, estos diarios, para afrontar cada una de las necesidades que tiene el pueblo. Por ejemplo, ¿qué cosas crees que es necesario hacer? Y hoy un saneamiento urbano es muy importante, cordón cuneta, ripiado, el alumbrado de calles, realmente hacer un desagüe pluvial que sea beneficioso para todos los santaclarinos, como prioridad hoy tenemos el tema seguridad, en el cual, bueno, yo tengo un plus por desempeñarme hoy en las fuerzas, conozco bien a fondo el tema y sé qué es lo que hay que hacer en Santa Clara como para que bajar un poco los decibeles en lo que es el tema del hito. ¿Y cómo está ese tema? Yo era una pregunta que te quería hacer para que no solo lo que conoce, seguramente conocen el tema los vecinos de la localidad, pero sino también para que los vecinos de Galvez, de otros pueblos, conozcan qué es lo que pasa en Santa Clara con temas de seguridad. ¿Cómo se vive? ¿Es verdad que se está tan tranquilo o hay delitos? En general es una población que se está tranquilo pero suele pasar como en todos lados en determinadas épocas del año por ahí los delitos aumentan, sobre todo en zona rural, lo que es el abejeato hoy en día. Y bueno, nosotros tenemos como prioridad primero formar lazos entre Estado, comuna y comunidad, formar un consejo de seguridad ciudadana en lo cual el pueblo se sienta partícipe de las decisiones que se toman y es un apoyo para nuestra policía. ¿Y eso cómo se instrumentaría? ¿Habría cierta cantidad de ciudadanos que podrían participar y decir mira, pasa esto en la localidad, pasa lo otro, cómo se puede abordar, cómo se instrumenta un consejo de seguridad? Y nosotros lo que tenemos planeado hacer es en realidad formar con personas que pertenecen a nuestra lista, que son gente todas del pueblo, ciudadanos del pueblo y sumar a algún ciudadano en particular como para que ellos sean un nexo entre lo que es el Estado y la comisaría y por ahí que se pueda elegir o sea, a un representante que sea elegido por el pueblo, puede ser tranquilamente por el pueblo, que lo elijan como para que él represente a la comisión de seguridad. Y en tema obra pública, ¿cómo está Santa Clara? ¿Cómo está la localidad? Yo lo escuché decir también a los otros candidatos a presidente comunal que lo primordial es poder arreglar los caminos públicos para sacar la producción. ¿Crees que esto también es de vital importancia a eso? Es de mucha importancia, la verdad que hoy el tema de la zona rural son 53.000 hectáreas que tenemos en el distrito que es uno de los más grandes del departamento y la verdad que es preocupante, hay muchos caminos abnegados que es imposible pasar. También dentro de una plataforma nuestra que tenemos como para resolver ese problema es la creación de un comité mixto entre productores agropecuarios y la comuna. En este caso la comuna actuaría como un administrador jurídico contable y de esa manera que los productores también sientan que están apoyados por el Estado. Son muchos años de abandono, hay caminos que no se transitan hace un montón de años. Juntamente tenemos cuatro escuelas en zona rural que también es importante la llegada a las maestras directoras a esos lugares que por ahí pasan meses que no pueden llegar. Así que realmente es algo primordial que nosotros tenemos en carpeta. ¿Y cuenta la comuna con el presupuesto para poder hacer esto? Porque es también algo de lo que se quejan todos los presidentes comunales, candidatos o los actuales que están así mismo el intendente de la ciudad acá en Galvez del corto presupuesto que tienen todos. O sea es muy fácil por ahí manifiestan que prometer cosas pero que no se pueden lograr porque no hay presupuesto. una vez que uno llega a la comuna o como presidente comunal o como intendente te das cuenta que está bien querías hacer un montón de cosas pero que no se pueden. ¿Cuentan ustedes como movimiento como partido algún estado contable de la comuna con lo que van a contar si te toca asumir en diciembre? Y hoy en día la comuna maneja un presupuesto alrededor de unos 5 millones y medio mensuales con lo cual nosotros como primer medida una vez que si tenemos la posibilidad de ingresar vamos a realmente administrar el dinero como corresponde es ahorrar dinero que es la única forma de después llegar o sea que nosotros podamos hacer las demás obras por eso hay mucho por hacer en Santa Clara la plataforma nuestra son 4 puntos importantes y el primero que es una gestión transparente una gestión eficiente es lo primordial después de ahí con eso se pueden hacer algunas obras emprendimientos pero lo primero es tratar de ahorrar dinero y ver realmente mostrarle a la gente que es lo que nunca pasó en Santa Clara es en qué condiciones se encuentra la comuna o sea que la gente sepa que nosotros al ingresar vamos a hacer lo que sea necesario un estudio contable y demás y le vamos a mostrar en qué condiciones está la comuna los números que den lo que tengan que dar pero que la gente sepa cómo arrancamos y crees que dos años para un presidente comunal es poco tiempo para poder hacer todo esto porque vamos a lo real a lo mejor a organizar la comuna contablemente te lleva 6 meses 8 meses y después te queda un año y un poquito solamente para poder gestionar o hacer cosas crees que tendría que cambiar esto yo me parece así o sea en realidad el tiempo es demasiado corto como bien decís cuando uno llega entre que te acomodás y empezás a ver los balances contables y demás el tiempo que te queda después de dos años es demasiado corto en un momento se había hablado de estirar esto a cuatro años y a mí me parece un tiempo prudente es lógico me nombraste cuatro puntos siempre siempre hablamos del primero que era la transparencia los otros tres puntos en qué en qué se basa tu campaña digamos si los querés nombrar y la creación de una comisión de seguridad ciudadana el primer trabajo o sea hacer un proyecto realmente para los jóvenes hoy en Santa Clara tenemos un nexo de jóvenes importantes entonces crear un primer trabajo como para que los chicos no se vayan tanto del pueblo o bien los que se van puedan volver ¿cómo es que me abriste esa puerta? ¿cómo está? hay muchos jóvenes que se van para Santa Fe para Rosario vienen a Galvez o tienen como vos querés instrumentar un trabajo joven hay jóvenes que se quedan a hacer no sé guerrería tornería ¿pasa eso o emigran directamente los chicos se van? no los chicos por estos años se están yendo o sea no hay la idea nuestra también por eso es formar talleres traer talleres porque en la mayoría de los pueblos faltan lo que es el trabajo guerrería carpintería electricista son cosas que por ahí los chicos que no tienen la posibilidad de ir a estudiar porque hoy los costos son bastante altos habría que buscarle una solución y esa es la idea que tenemos nosotros pero te vuelvo a repetir eso es una vez que uno pueda tratar de ahorrar dinero para después volcar esos recursos hacer reuniones con las pocas empresas que hay en Santa Clara entablar con ellos conversaciones para ver o sea qué es lo que hace falta para que ellos puedan expandirse para generar trabajo desde ese lado hoy hay en día muchos microemprendimientos a lo que es nivel provincial nacional tratar de hacer de buscar manobra genuina y bueno y para ir cerrando como movimiento vecinal vamos a suponer que le toca ganar que asume cómo va a tocar digamos las puertas de la gobernación cómo se van a presentar con qué o sea diciéndole nosotros somos partidarios por ejemplo para hacerte la más fácil si uno es del partido justicialista y le toca ganar Omar Perotti bueno va le dice qué tal Omar somos de tu partido nos podés tratar de conseguir algo de obra pública o esto si a ustedes te toca ganar cómo te presentarías digamos somos un movimiento vecinal joven cómo es la manera de tocar puertas en la gobernación para poder conseguir cosas para la localidad sí y seguir siempre con la verdad o sea nosotros somos un movimiento como bien decís de joven de chicos del pueblo gente del pueblo es un partido que nos venimos juntando desde hace tiempo ya entonces ir a gobernación y expresarle qué es lo que nosotros hacemos qué es lo que nosotros somos yo creo que cuando ellos vean que realmente nuestros proyectos y demás son serios nos van a abrir las puertas como corresponde porque hoy en día el diálogo y el consenso tienen que estar ahí sí seguro es importante para poder gestionar bueno Antonio muchas gracias por venir por acercarte a la ciudad de Galva a los estudios y bueno mucha suerte bueno gracias a ustedes bueno hasta acá la palabra de Antonio Lascano que es candidato a presidente comunal de la localidad vecina de Santa Clara Buenavista vamos a un pequeño corte y ya venimos con nuestro último invitado y ya venimos a la ciudad de Galva si es la carrera más esperada por todos es porque en esta pista siempre se hizo historia ¿qué pasará este año? mira el Gran Premio de Mónaco en el único canal que lo transmite en vivo sin cortes y con cámaras adicionales en la app Gran Premio de Mónaco domingo 26 de mayo Estamos con Gonzalo Aira nuestro último invitado de la noche él es presidente comunal de San Vicente y además candidato nuevamente a presidente comunal bueno Gonzalo gracias por venir ¿qué tal Gino? muy buenas noches la verdad que un placer hacía rato que no venía al programa te comentaba que eran en mis inicios veníamos seguido por el tema de campaña y demás así que realmente es un placer estar aquí en la localidad de Galvez Gonzalo ¿qué análisis haces de estas PASO? no tuviste internas un contrincante tampoco lo utilizaron como una encuesta ¿cómo lo viste? bueno sí en principio se utiliza como una encuesta la verdad que a ver digo me sigue sorprendiendo porque después de mi tercer candidatura seguir manteniendo el mismo caudal de votos es sumamente importante pero es una palabra que no utilizaría por cómo nos venimos manejando en cuanto a la gestión pública y en tanto los dineros las gestiones es realmente lo que nosotros buscamos que la gente se sienta parte de este movimiento de una comuna abierta de escuchar al vecino de escuchar los reclamos de poder trasladarlos pero siempre yendo con la verdad que es algo que nos caracteriza a nosotros cuando uno va con la sinceridad de las cosas realmente ahí es donde el vecino te sigue dando una mano te sigue apoyando y es lo que se ve hoy en día en la comuna de San Vicente así que realmente no sé si la palabra es sorprendido pero muy contento por el caudal de voto que venimos sacando lo tomás como un apoyo a tu gestión totalmente un apoyo a la gestión al equipo de trabajo a lo que te comentaba nosotros lo tomamos como un verdadero trabajo una responsabilidad institucional de las más importantes que no solo es la ayuda a las instituciones locales sino también el moverse el día a día el llegar tarde a casa de ahí es donde se generan las grandes obras las cuales hoy están llegando a la localidad de San Vicente y hay cosas que por ahí uno no las pone en la plataforma realmente y hoy están y son obras importantes que realmente le cambian la vida a las personas y podemos hablar desde la transitabilidad a la ruta de 63 tan ansiada y esperada donde realmente el Frente Progresista del gobierno de Miguel Lipch le pone la frutilla al postre en lo que es obra pública hoy son 400 millones que se están moviendo en la localidad de San Vicente una obra en su momento me toca gestionar los planos los proyectos técnicos con Antonio Bonfatti de gobernador y Miguel Lipch los dineros públicos y fue en una visita antes de que asuma como gobernador una reunión importante donde le dije Miguel vos tenés en las manos para que San Vicente apueste el crecimiento de una vez por todas y el pedido fue formal la ruta donde era la única ruta que tenía proyecto técnico finalizado y también le había pedido la cloaca que es una herencia de otras administraciones y hoy con la realidad que tenemos de lluvias napa alta realmente estamos afrontando esa gran obra también pero no nos quedamos con eso realmente empezamos a ver otro tipo de gestiones y gestiones importantes y te podría hablar de la que abrimos la licitación en el mes de diciembre son 66 millones de pesos de la nueva electrificación son de una nueva electrificación de media 33 de San Vicente María Juana que nos va a traer calidad de potencia a nuestra localidad hicimos realmente un proyecto importante en cuanto a eficiencia energética ya venimos colocando más de 350 luminarias LED más de 14 14.000 metros de preensamblado para nuestra localidad y hay una gestión de 8.000 pero nos costó mucho es mucho trabajo pero se logró planificar y desarrollar una localidad que a ver queremos dar el paso sin lugar a duda quieren convertirse en ciudad me decías que va a ingresar este año el proyecto para que San Vicente sea ciudad puede ser si vos me hubieses hecho nota de aquí a mis comienzos yo dije que San Vicente iba en camino a eso pero iba a llegar solo y fue así como llegó llegó solo con mucho trabajo nuestro enfocado a esa mirada a futuro un presidente comunal yo digo siempre como escuchar un presidente de la nación los intendentes antipresidente para nosotros es fundamental y es por ahí lo que uno tiene como ejemplo para poder desarrollar su economía local bueno nosotros los presidentes comunales tenemos que desarrollar las localidades a futuro y creo que se ha hecho un excelentísimo trabajo hoy tenemos proyectada la localidad desde la parte urbanística desde nuestro parque industrial ya aprobado por la comisión cuatripatita de producción del ministerio y ya enfocados en la compra de terrenos desde un cordón cuneta proyectado con proyecto técnico y desarrollado un desagües pluviales con proyectos técnicos hasta cuadras de pavimento desarrolladas con proyectos técnicos y cuando un legislador nota esto de que una localidad se planifica y se trabaja y se consiguen grandes obras y se trabaja muy bien políticamente porque todo todo cae en el marco político es donde viene esta propuesta del senador de presentar a San Vicente porque me lo manifestó personalmente y lo dijo públicamente así que lo puedo repetir que le sorprendía como San Vicente cuando él le manifestaba una gestión San Vicente ya estaba esperando los dineros para realizarlo planificado y eso habla muy bien habla muy bien del senador y habla muy bien de la comisión comunal y eso creo que es la visión que hoy quiere el vecino sin más ni menos bueno y considerás importante que sea ciudad teniendo en cuenta que se te va a aumentar todo el tema gasto porque vas a tener que hacer secretarías va a haber más va a haber concejales va bueno el gasto va a ser mayor pero también los ingresos van a ser mayor mira ahí en principio tengo varios ejemplos de ciudades muy jóvenes y te diría dos cosas una que San Vicente ya viene trabajando como una ciudad claro es una ciudad que no tiene coparticipación y tiene muy poca coparticipación en diferentes reuniones con el gobernador le he planteado no sé si ser ciudad pero una recategorización de las localidades de 7.500 habitantes para arriba por la exigencia del vecino y porque hoy San Vicente con la coparticipación actual no llegas al 45% del pago de sueldos o sea que al mismo tiempo que haces el trabajo de planificar de gestionar de poder rendir la obra también tenés que ser economista ¿se entiende? y es muy complejo esa situación porque cuando uno está tranquilo con la parte de sueldos sin lugar a dudas uno puede planificar mucho mejor mucho mejor podés escuchar mejor si sabés que esos gastos ya los tenés cubiertos entonces te salís a hacer y lo que te digo en San Vicente no sé si vamos a arrancar con muchas secretarías porque ya las tenemos todas tenemos secretaría de cultura secretaría de producción secretaría de la mujer de violencia de género en Inés tenemos secretarías realmente importantes imponentes donde cada una tiene su autogestión y ya tiene su personal o sea que lo que viene va a ser para acompañamiento de los barrios que es lo que uno ve como presidente de comuna hoy San Vicente va a realizar una obra importante en el sentido de que es un acceso más a la localidad y una salida de fluvial muy importante que es el sector de Andrés Bernardín cuando muchos pueblos van a hacer 3 o 4 cuadras de pavimento con este plan de economía de la provincia de Santa Fe San Vicente va a hacer 13 porque planificó primero su compra de maquinaria tenemos nuestra propia planta de maquinarias automatizada nuestra planta hormigonera con nuestro mixer con nuestros empleados o sea que la mano de obra y por supuesto que este dinero llega para la compra de material y por eso podemos ofertarle más a los vecinos con un mejor financiamiento con un financiamiento a 3 o 4 años donde la obra está planificada a 15 meses siendo ciudad la espalda la puede poner el municipio y ya tendríamos contado que lo único que se sumaría es un consejo un consejo que primeramente van a tener que escuchar al intendente como todo consejo joven donde hay muchos consejos donde por ahí empiezan sin cobrar los sueldos por supuesto que después se va ordenando y acomodando en cuanto a lo edilicio y lo presupuestario pero hoy te diría que viene para beneficio o sea podemos decir que se puede tener copiando a San Vicente por lo que me contás todo ordenado porque uno habla siempre del intendente de la ciudad porque en el programa me tocó entrevistarlo dos veces bueno se perfila a tener un nuevo mandato hace 12 años que está entonces y él siempre dice el tema recursos que bueno que no le alcanzan los recursos para más gente de tránsito para más gente de gente de embarrido entonces bueno se puede porque ustedes evidentemente tienen todo más o menos acomodado mira no te digo que no es complejo el tema a mí no me la dejaron fácil cuando entramos en el 2013 donde era vicepresidente había 200 empleados en aquel momento donde lo primero era la falta de pago al empleado con dos meses con muchas distorsiones administrativas podríamos llamarlo y me tocó una situación muy compleja habíamos ganado por muy pocos votos que la realidad marcaba que teníamos que dejar afuera 45 o 50 empleados para que San Vicente vuelva a ser el San Vicente acorde a un presupuesto acorde de una localidad pequeña y no pudimos hacerlo porque si yo en ese momento dejaba 45 familias al día siguiente no me podía presentar no te digo que duraba dos años no me podía más presentar a la comuna realmente el daño social y económico que generamos iba a ser mucho mayor hoy contamos prácticamente con la misma cantidad de empleados pero eso le sumamos licencias de conducir le dimos trabajo a la gente que es lo que no había hicimos un trabajo realmente muy minucioso muy largo pero se logró hoy la cuadrilla de cloacas que antes tenía 20 personas tiene la mitad en cloacas y el resto hace pavimento y todos tienen trabajo optimizaron los recursos optimicé recursos antes la administración había 20 30 personas y hoy ya tenemos una oficina nueva de licencias de conducir propia tenemos juzgado de faltas y son oficinas que se autogestionen después hay un trabajo importantísimo de gestión por ejemplo nosotros tenemos jardín maternal propio donde tenemos 15 docentes iniciales digamos de jardín de infantes donde hacen sus prácticas podríamos llamarle antes de entrar en el estado público y realmente ahí es donde nosotros que hicimos en vez de reducir eso fuimos a buscar gestiones entonces mediante el ministerio del trabajo nos desarrollan un aporte importante para el pago de esos 15 empleados y así sucesivamente tenemos una planta de residuos que no cualquier localidad tiene donde nosotros dividimos vendemos y lo desarrollamos con un porcentaje de empleados de aproximadamente una planta perdón de empleados de unos 16 17 empleados inclusión total porque hay unos 6 o 7 chicos con capacidades diferentes y todo eso se autogestiona el dinero de lo vendido o sea no es que tiene que salir de la caja del municipio para eso el municipio está para otra cosa para atender para generar las grandes obras para poder terminarlas y desarrollarlas y la verdad que venimos con mucho trabajo de gestión mucho muchísimo y en todas las áreas Gonzalo vamos un poquito a lo que ha pasado a nivel provincial cómo viste la elección de bueno de Lifchi que para diputado provincial ha sacado un gran cagodal de votos y cómo lo viste Antonio Bonfatti que fue el más votado pero que la va a tener difícil con Omar Perotti si tienen todo el caudal de votos que sacaron en las PASO bueno a ver a Miguel no hace falta hacerle campaña realmente la ha hecho él en estos cuatro años y todos los podemos decir porque es real y creo que Antonio siempre el Frente Progresista no la tuvo fácil no la tuvo fácil y eso es real pero las políticas que hoy desarrollaron durante 12 años yo no sé si a la hora del vecino tener que ir a poner su voto democrático no analiza la situación porque si vos me preguntás a mí yo volver al pasado tampoco lo quiero hoy yo en la localidad y te voy con gestión nomás en cuanto a seguridad los que hoy te vienen a prometer cosas y saben desarrollarlas no tenían nafta para poner a los vehículos los vehículos destruidos las instalaciones policiales destruidas y hoy San Vicente tiene móvil inteligente en su localidad camioneta cero kilómetro a nueva llega un motovehículo una moto tornado 250 en estos días tenemos una institución realmente policial impresionante en cuanto a la educación tengo los colegios realmente maravillosos no solo por esto porque antes ni siquiera entregaban el fondo de financiamiento educativo y como esta administración ahora sí y todos los meses o todos los años cada institución educativa sea pública o privada por lo menos en San Vicente tiene un dinero extra que llega del fondo de financiamiento y ahora sí lo está entregando por eso los colegios de San Vicente están realmente impecables en cuanto a felicito a directivos docentes que hacen el mayor de los esfuerzos cooperadores porque está en ellos también pero también porque se han desarrollado dos políticas muy claras y después podemos hablar de salud con los hospitales que hoy están inaugurando ¿estuviste en la inauguración del Iturraspe? estuve en la inauguración del Iturraspe y la verdad que a mí me sorprende y yo no dejo de felicitar no solo al gobernador al equipo del gobierno porque esta planificación la empezó a Antonio Bonfatti pero él no tenía la fuerza que hoy tiene porque en el gobierno kirchnerista de su momento nación no nos pagaban la coparticipación que corresponde y tampoco podíamos endeudarnos como lo pudimos hacer pero ese dinero de endeudamiento fue para acrecentar y que llegue a cada vecino de nuestra localidad así que realmente si vos me preguntás creo que el Frente Provencista se va a imponer una vez más lo noto en la gente lo noto cuando uno camina y dice y la verdad que volver a esos 24 años donde no se hacían obras estructurales importantes y vos ves que ahora están llegando no solo a las grandes urbes sino a las localidades pequeñas las están desarrollando en todo sentido así que por eso invito realmente a apostar una vez más creo que Antonio apuesta muy fuerte a la producción porque ahora sí es momento de apostar antes había obras importantes tanto salud educación de ordenarlo por eso somos pioneros y yo te diría que una de las provincias más importantes en cuanto a nuestros niveles educacionales y de salud que son lo primordial para todo ser humano y creo que ahora es momento de desarrollar trabajo yo lo necesito en mi localidad por eso estoy apuntando un parque industrial y estamos muy muy bien encaminados y por eso creo que también la visión que tiene Antonio la van a ver muy bien también todos los vecinos y también industriales y comerciantes bueno Gonzalo muchas gracias por venir por acercarte a los estudios de la ciudad de Galvez y bueno mucha suerte y que te pare lo mejor bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno hasta acá el programa del día de hoy nos despedimos con Gonzalo un programa donde tratamos de darle voce a todas las localidades no solo a la ciudad de Galvez muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas y nos vemos la ciudad de Galvez nos vemos la ciudad de Galvez y nos vemos Gracias.